Para que los maestros de México conozcan los aspectos fundamentales de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realiza en todo el país la Jornada Nacional de Información de los Órganos de Gobierno y la Estructura Sindical sobre la Reforma Educativa. En este marco, el presidente nacional del CENTE, Juan Díaz de la Torre, aseguró que estas leyes recogen las propuestas que el sindicato ha planteado, respeta los derechos laborales de los maestros y deben ser la base para fortalecer el orgullo de enseñar a niños y jóvenes a dignificar la profesión docente y reafirmar el precio social al magisterio. El líder sindical ratificó la postura del CENTE afirmando que los derechos de los trabajadores de la educación y el derecho a una educación de calidad no son contradictorios ni excluyentes no solo en la coyuntura actual, sino en los años por venir, porque esta ha sido, es y será la agenda que corresponde al sindicato. Defender los derechos laborales y profesionales de los trabajadores de la educación, fortalecer la educación pública de calidad, laica y gratuita, así como contribuir al desarrollo del país, aliados de la transformación de México. Asimismo, el líder del CENTE felicitó a los trabajadores de la educación y les recordó la necesidad de unidad, orgullo y compromiso en torno al CENTE. Como parte de la jornada, en las secciones sindicales de los estados, con el apoyo de los representantes del CEN, del CENTE y la participación de toda la estructura sindical, siguen las reuniones de trabajo en donde trazan las estrategias para que cada maestro en todo el país esté informado de primera mano sobre los aspectos de las nuevas leyes en materia educativa. De igual forma, desde www.cente.org.mx podrán acceder a un serial de documentos sobre la jornada de información, la Ley de Servicio Profesional Docente, la Ley del INE, entre otros documentos de vital importancia para responder los cuestionamientos en torno a esta reforma. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Cúmez.